En el estupezo, que los disfrutas también, en esto me aceptas o si lo sé bien Solamente quiero darte cariño en exceso, pero entiendo que se lleva su proceso Que los disfrutas también, en esto me aceptas o si lo sé bien Solamente quiero darte cariño en exceso, pero entiendo que se lleva su proceso Todo comenzó en una fiesta, algo que yo entendí lo linda que está Desde ahí mi corazón por ti se revisa